...aquí, esa noche, viene una familia con su hija... ...de tres años recién cumplidos, Lucía... ...desgraciadamente aparece sin vida en las vías del tren... ...a 4,2 kilómetros desde este punto en el que nos encontramos... ...hoy, aquí en Turón Televisión nos hemos querido desplazar a Pizarra... ...para saber e indagar qué ocurrió esa noche aquí... ...y sobre todo para saber si hay alguna novedad en el caso... ...os puedo prometer que durante el programa de hoy... ...vais a ver información y pruebas... ...que os van a dejar sin palabras, aquí están todas... ...aquí ya empieza Lucía, un caso sin resolver. ...de dos vídeos... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que era muy pequeñita, siempre estaba muy pegadita a nosotros, que era muy timidilla, que no le gustaba tampoco alejarse, si ya se alejaba ya empezaba a llorar. Entonces, pues, cuando ya vimos que nos dábamos con ella y en los alrededores, digamos, más cercanos no estaba, ahí ya empezó la desesperación. Desde los primeros momentos de la desaparición de la niña en la estación de Pizarra, hay decenas de personas en el lugar y están buscando a una niña perdida en principio por las inmediaciones más cercanas. Inmediatamente se avisa a la Guardia Civil. Mientras llegan, se empiezan a organizar los primeros vecinos y comienzan a buscar. Sin embargo, ocurre algo extraño en esos primeros momentos. Es curioso y aquí aparece reflejado que cuando vosotros estáis buscando, bueno, pues dentro de esa desesperación que me comenta y tal, como es lo más normal, de no saber dónde está y qué ha pasado, aparece de repente, cuando vosotros llevabais un rato buscando, el chupete de Lucía. Que aparece en un sitio que vosotros ya habíais repasado y repasado y repasado. Y aparece por arte de magia. Como tú bien lo has descrito, por arte de magia. Porque mira, por la parte, el chupete aparece justamente en la parte de atrás, donde están las vías, ¿no? Justamente debajo de un banquito como este que estamos. Igual. Y me extrañó porque la máquina expendedora que hay justamente al lado, nada, a 50 centímetros, incluso la habíamos forzado para levantar la cancela que tiene, ¿no? Y dijimos, pero bueno, si aquí ya hemos más que mirado. Y nos extrañó tanto quién lo encuentra porque había pasado alrededor de unos 40 minutos ya que llevábamos buscándola. Es una persona que estaba pasando con su señora, vio un revuelo de personas que dijo, ¿qué ha pasado? Y se fue corriendo a buscarla también, como todo el mundo que aparecía. ¿Y esa persona es la que encuentra el chupete? Exactamente. Casualmente. Casualmente. Dice, hoy aquí un chupete y tal. Y dijimos, el chupete. Y ya me empezaron a decir, el chupete, el chupete. Lucía ha llevado un chupete. Por supuesto que lo ha llevado. El chupete aparece unos 45 minutos después de que la niña haya desaparecido. Y aparece en un lugar muy visible, concretamente debajo del asiento de la estación. Por ese lugar está totalmente constatado que en esos 40 o 45 minutos de intervalo desde que desaparece la niña hasta que aparece el chupete, han pasado mínimo decenas de personas en ambas direcciones. Y nadie lo ha visto. Y es 45 minutos después, cuando una nueva persona se incorpora a la búsqueda, la primera vez que pasa por al lado de este banco del apegadero de la estación, pues lo ve a simple vista, directamente, lo recoge y lo entrega a la familia que lo reconoce inmediatamente. La familia pide a la Guardia Civil que se interrumpa la circulación de trenes hasta que aparezca Lucía. La Benemédita les afirma que no se preocupen, que así será. Nosotros le pedíamos por aquí y por pasiva, llorando prácticamente, le decíamos por favor que no pasen los trenes. Porque claro, decían las personas que conocen la zona, decían, tranquilo que ya aquí no aparece el tren, está por la mañana. Le decíamos, pero que también había una vagoneta de mantenimiento, que es la que nosotros insistíamos también, porque dijimos, de aquí a por la mañana tenemos que encontrar a nuestra hija. Entonces, la vagoneta de mantenimiento, que suele pasar por la noche, de madrugada, a cualquier hora puede pasar, dijimos, por favor que no pase, que no pase, pero usted por favor lo pido. Y se lo pedíamos a los primeros guardias civiles que llegaron, se lo decíamos a los vigilantes de seguridad que había allí, a todo el mundo. ¿Y ellos confirmaron? Y nos confirmaban una y otra vez que tranquilos, que no creyéramos que la vagoneta pasaría, que allí no pasaba ningún tren. Ajá, y ¿por qué entonces, si no había en ese momento, esa noche, ninguna novedad? Porque si se permite, bueno, tú a lo mejor no me puedes contestar, pero ¿por qué crees que se permite el que pase un tren para acá? Y encima no una vagoneta, que era un tren de cercano. Sí, a nosotros nos consta que sí que dieron la orden de que paralizaran los trenes. La Guardia Civil. Sí, miembro de la Guardia Civil. Ahora, bien, el alto cargo de la Guardia Civil, que en ese momento estaba el capitán de la Guardia Civil de Coim, de la Comunidad de Coim, pues sí que nos consta que no dio esa orden. Debería de haberse interrumpido, obviamente, el tráfico, absolutamente, porque estamos hablando de que la pequeña desaparece en la estación. No desaparece a cinco kilómetros de la estación. O sea, desaparece en la estación y no se ha encontrado ni su cuerpo ni ella. Y hay mucha gente buscando al alrededor. Nadie comprende en este país cómo ese tráfico no se detiene. A día de hoy no nos consta que esa orden de que no circularan los trenes se llegase a dar. En cuanto a la circulación de los trenes, a primera hora de la mañana, que el primero, si no recuerdo mal, sale a las seis de Málaga, a dirección Álora, pues sale sencillamente porque nadie le ha dicho que no lo haga. Si se le advierte al matinista, mediante llamada desde el centro de control, de que circule, con lo que llaman ellos, marcha a la vista por la estación de Pizarra. Y recalco esto porque no le dicen que circule en marcha a la vista por todo el recorrido, entre Pizarra y Álora, sino exclusivamente por la estación de Pizarra. El primer tren de la mañana, sobre las seis y media, pues continúa su marcha, solo con la orden de ir con marcha a la vista, que quiere decir, bueno, pues pendiente de si hay alguna cosa extraña, si se encuentra algún cuerpo, si la niña o los viandantes que buscaban a Lucía. Pero claro, en marcha a la vista tenemos que señalar que eso ir a 70, 80 kilómetros por hora, un tren de 131 toneladas y media, pues obviamente el peligro que es tanto para la pequeña de tres años, que está perdida en ese momento, como para todos los que caminan por la vía en su búsqueda, obviamente es insuficiente esas medidas tomadas. Que la jueza sí que pidió después, o que se le aclarara, cuáles habían sido las comunicaciones entre la Guardia Civil y Adif, como responsable del tráfico de trenes, esa noche. Y la Guardia Civil, creo, si no ahora me corrige, que no aporta ninguna documentación de si dio la orden, si no dio la orden, nada. Nada. Eso permite... Tú perdóname que incluso me hace gracia, porque es que se han reído tanto en nuestra cara, incluso la propia juez, no de nosotros nada más, porque si a ti la juez te dice una orden, de oye, mira, me tienes que aportar esto, y no aportan absolutamente nada. Y lo que es más grande, incluso más sorprendente todavía, que argumentan, según he leído yo aquí, que como fueron órdenes verbales, ¿es así o...? Sí, sí, no, no, es que es así, que te lo puedo decir yo, te lo puedo decir, montones de testigos, los cuales hemos aportado al juzgado, que hubieron muchísimos testigos a día de hoy, lo siguen manteniendo. Las búsquedas no se interrumpen, salvo que haya una imposibilidad climatológica, etcétera, etcétera, para poder realizarla. De hecho, el sentido común decía que la búsqueda no le hay que interrumpirla. De hecho, el sentido común decía que la búsqueda no le hay que interrumpirla. De hecho, el sentido común decía que la búsqueda no le hay que interrumpirla. ¿Es el tercer de Córdoba? Sí, mire, mire, soy el matriz de 73, 150. Me pedí el permiso para ver un burto que he encontrado en la vía, y es una niña, es la niña. ¿Cómo estás, la niña la tienes tú? No, 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 la niña está muerta. ¿Qué cuenta ha pasado? ¿Qué cuenta que no lo has visto antes, no? Sí, de 150 y 8, 500. Yo no las quiero tocar. No, 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 no. He pasado un burto, pero no lo he visto bien con la oscuridad. Escúchame, ¿qué está, en la caja de la vía o está afuera? En la caja de la vía, en la caja de la vía, sí. Vale. El maquinista del tren encuentra a Lucía a las 6 y 50 de la mañana. Apenas 90 minutos después de que la Guardia Civil detuviera la búsqueda, Lucía aparece sin vida en las vías del tren, a 4,2 kilómetros de la estación de Pizarra, lugar en el que desaparece. Oye, oye, me quedo aquí para hasta que vengan los hueles civil custodiando el cadáver. Sí, claro, no te muevas de ahí. Si alcanza ya te diremos algo. Vale, el tren ha pasado, ¿sabes? El tren ha pasado, ¿no? Sí, sí, no, sí, vaya, yo no he pillado a la niña ni para arriba ni para abajo, pero cuando he pasado para arriba he visto un burto, porque ella quedó un perro o algo. Y digo, ahora para abajo me voy a 100 y 10. Y ya lo he fijado, claro, como ya es de 10, pues lo he visto mejor, ¿sabes? No, ya. Vamos después, gracias. Gracias. Tras una agónica búsqueda durante toda la noche, ha aparecido muerta junto a las vías del tren que une Pizarra y Alora, en la comarca del Guadalhorst. Aquí apareció Lucía sin vida. Justo en este punto comienza una investigación. Una investigación llena de contradicciones, incoherencias y muchas negligencias. Justo en este punto, la versión oficial afirma que Lucía fue atropellada por un tren. Aquí empieza una investigación que desde el principio demuestra síntomas de poca objetividad. Y aparte, es que si ha pasado dos veces por encima, ¿cómo está la niña en la misma posición? Porque también hemos hecho ciertos estudios sobre, sin ser especialistas en ello, pero en fuentes abiertas, sobre qué es lo que ocurre con las personas cuando son arrolladas por los trens. Y bueno, los traumatismos son tremendos en la inmensa mayoría de los casos. Hablando de 131 toneladas y media, que es lo que pesa ese tren, más las personas, pasajeros y demás. Y un cuerpecito de 95 centímetros de talla y 11 kilos de peso. Si yo reconstruyo, que lo he hecho en muchas ocasiones, personas adultas de 1,70m, 1,80m contra un tren, los trozos más grandes que recogen en bolsas la autoridad o la fuerza instructora de ese momento, los servicios médicos, son de este tamaño. Son desmembramientos, son fracturas de todas las extremidades. ¿Cómo es posible que Lucía se encuentre con su cuerpo completamente perfecto? La niña está impoluta. La niña está incluso en una posición de defensa, que no es una posición natural después de ser arrollada por el tren. Y la niña no tiene, tiene un par de golpes. Que los puede producir, si los produce un tren, tampoco hay desplazamiento. La niña, los golpes que tenía en la parte de la cabeza, perfectamente podían haber sido dados previamente con un objeto contundente. Solamente hay tres formas de morir de manera violenta, que es lo que ocurre con Lucía. Una es suicidio, otra es accidente y la tercera es homicidio. Si yo descarto el accidente porque no ha sido un accidente ferroviario, ni un arrollamiento, ni la ha atropellado, ni la ha golpeado con ninguna parte del tren, obviamente una niña de tres años no se suicida, solo me queda el homicidio. Entonces no es una teoría, es una realidad basada en las evidencias que me arroja el caso. Está clarísimo que el tren pasa por encima dos veces del cadáver de Lucía. Una laída, que es cuando cree reconocer un bulto, entre comillas, y ese mismo bulto, cuando ya lo reconoce como un cadáver o como una persona inerme, pasa por encima dos veces. Esto es importante para determinar luego cómo es posible el estado del cadáver de la niña en la vía del tren. Que la niña se encuentra en una posición de defensa, acurrucada, tanto a la ida, según ve el bulto, por la forma del bulto, como a la vuelta, está en la misma posición y el tren la pasa por encima dos veces. Entonces ahí te das cuenta, solo viéndolo, sin analizar nada en la escena, te das cuenta que no es un atropello, que no la ha arrollado ni la ha golpeado el tren de cercanía, que en ese momento se dictamina por la Guardia Civil posteriormente. Porque esto se cierra la causa tres meses después. Con la misma hipótesis que ellos barajan en las primeras horas en las que encuentran a Lucía. Entonces aquí hay algo que no entiendo. O bien la fuerza instructora no ha visto nunca un arrollamiento de un tren a una persona o bien que me lo expliquen porque es incomprensible. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al hecho científicamente comprobado de que entre los bajos del tren, la parte más baja del tren y el lecho de la vía, es decir, donde se encontraba el carácter a la vez, hay 25 centímetros de distancia. Por la posición de la niña, si la niña no se mueve, el tren pasa por encima sin tocarlo. Esto es un escenario, es una escenificación de un atropello, pero realmente es un homicidio. La cabecita se sitúa con las piedras desde debajo de la vía, un poquito en alto. Es una escenificación muy bien hecha, que a la fuerza instructora no debería de haberle pasado por alto, pero sí, es un homicidio disfrazado de accidente. Si la evidencia te está diciendo que un cuerpo de 95 centímetros y de 11 kilos de peso está en perfecto estado, hasta sus uñitas pintadas de los pies de las manos, sus zapatitos puestos, sus sandalias, no tiene nada, la ropa y demás, y solo tiene un traumatismo cráneo encefálico, ¿cómo es posible que te haya golpeado un tren a 80 kilómetros por hora de 131 toneladas y media? Esto no se lo explica a nadie. Yo te puedo decir que nosotros aquella mañana no éramos conscientes de ni lo que hacía el capitán, ni lo que no hacía. Sí que es cierto que nos llegaron comentarios días posteriores que aquello se actuó muy mal, cuando ya nosotros nos empiezan a decir algunas personas, oye, mira, que se ha dicho por prensa tal, que ya están diciendo que la niña... ¿Cómo hace eso? No puede ser. Cuando ya fuimos conscientes de lo que estaba ocurriendo, y ya nos dimos cuenta de que la misma Guardia Civil, o lo mismo, digamos, es que yo siempre nombré al capitán, pero él era el autocarro que teníamos aquella mañana, el responsable de todo, de la búsqueda, al menos, ¿no? Y ya nos quedamos tan asombrados cuando lo vimos en televisión, tan abiertamente, explicando, pues, cómo todo había sucedido, sin una investigación previa, sin una autopsia todavía realizada, sin absolutamente ni una inspección en condiciones. Fuimos batiendo la zona de, con dichos perros, la zona del tren, y cuando pensábamos comenzar a una nueva tira con los voluntarios que habíamos organizado y con los perros que nos habían venido extendiéndonos a otras zonas más grandes, es cuando nos llaman de ahí, que es una menor, que es la menor que estamos buscando, ha aparecido en la vía del tren. Esa versión, de alguna manera, pensamos que puede condicionar luego las posteriores investigaciones, es decir, un mando de la Guardia Civil está ya apuntando a la posibilidad del accidente. Quizá esa teoría hay que mantenerla a toda contra, no sabemos por qué. A pesar de las negligencias cometidas durante la noche, una vez que aparece Lucía, siguen sucediendo cosas que carecen de profesionalidad. Una vez que aparece el cadáver, se siguen cometiendo errores. Por ejemplo, no se acordona la zona. De hecho, familiares de los padres de Lucía, o no sé si ellos mismos, llegan a escuchar como el mando, en ese momento, del abuelo civil que se encuentra en la zona, le dice a las personas que hay por allí, oye, va a venir policía científica y recogiendo las colillas que hayáis tirado. O sea, hasta ese punto. Si yo veo en un informe técnico donde aparece el cuerpo de la pequeña con un chaleco amarillo reflectante de cualquier persona que querría, porque allí, obvio, se generó un revuelo mediático con mucha gente y demás, bueno, pues lo que tienes que hacer es utilizar una carpa, de las cuales vemos en muchísimo el SAMU o cualquier servicio médico, lo que hace, igual que la fuerza instructora, debería de haber preservado ese lugar para que no se viera la pequeña y no tuviera mediaticidad. Pero cómo le pones un chaleco de otra persona, entonces ya estás contaminando, de hecho, esa escena. Vosotros creo que han llegado testimonios de personas que afirman que esa madrugada, en la hora que permanece Lucía desaparecida, en esa zona donde aparece Lucía ocurren cosas, llamémosle, extrañas, sospechosas. ¿Es así? Sí, es cierto. Testimonios de... ¿Como cuál? Algo así, si lo sabéis. Sí, claro. Está en el juzgado y eso creo que se ha hecho público en varias ocasiones. Una familia que vive a 300 metros, donde aparece el cuerpo de mi hija, pues afirma firmemente, vamos, que había varios miembros de la familia, que aquella madrugada, pues es su coche, nunca le suena la alarma, nunca, decía en 18 años, justamente estas palabras, ahora en 18 años que tiene mi coche, nunca ha sonado la alarma de mi coche, tan solo una vez, una vez que se le tiró de la manilla del copiloto, en fin, nunca más. Dice, casualmente esta noche ha sonado la alarma del coche, que se despertaron, se asomaron, pero claro, era de madrugada, ellos no sabían que había una desaparición, entonces como que no le tomaron tanta atención, claro, entonces claro, ellos se asoman y tal, y también hay otra persona, miembros de esa familia, de otra casa contigo, que dice que escucha un ruido un poco extraño y una voz de una persona adulta. Ajá, a alta hora de la madrugada. Sí, sobre las 5, 5 y media de la mañana. Entonces, claro, ellos se quedan un poco así extrañados, pero no le dan cierta importancia, hasta que ya después ven lo que ocurrió y ya pues bueno, una persona de ellos creo que ya se unió a la búsqueda cuando ya se le despertaron. Según consta en el sumario, testigos afirman que a cierta hora de la madrugada escuchan a perros ladrar fuertemente cerca de la zona donde aparecería Lucía y otro testigo afirma haber oído en la misma zona voces extrañas y roncas a la misma hora. A las 23.30 desaparece Lucía de la estación. A las 3, el capitán de la Guardia Civil asume la dirección de la búsqueda. A las 5, se interrumpe la búsqueda por orden del capitán. A las 5.30, vecinos de la zona donde aparece el cuerpo de Lucía escuchan ruidos extraños. A las 6.30, el maquinista del tren ve un bulto en la vía. A las 6.50, el maquinista del tren reconoce a Lucía en la vía. Igualmente, es muy llamativo que uno de los niños que se encontraba con Lucía antes de que desapareciera afirma que en el momento de desaparecer la niña había una moto y que ésta desapareció cuando Lucía ya no estaba. Todo lo que se salga de lo que es la teoría y la versión oficial, que es el accidente, nada se ha investigado. Y te puedo decir claramente que mi hija no tenía absolutamente ningún tipo de daño de haber andado ni lo más mínimo por la vía. Eso incluso ahora lo vamos también a mencionar. Exacto, y el tema del estómago, esto es algo que nos echamos las manos a la cabeza cuando empezamos a mirarlo. Literalmente decía que tenía trocitos de comida en el estómago. Entonces, claro, cuando ya lo empezamos a, al menos con expertos de preguntarle, que alguien nos lo explicara. Yo no soy forense, yo no soy médico, yo no tengo ni idea. Entonces, claro, cuando le empezamos a preguntar a expertos en la materia, le dijimos, esto puede ocurrir. Y nos echaron las manos a la cabeza. Y me dice, pero ¿qué auto se le han hecho esta niña, Dios mío? No hay más que ver la foto de la autopsia, el estómago abierto, donde está repleto de comida. Es que esto es muy llamativo para el forense que hace la autopsia no se le cuenta de esto. Cuando se empieza a hacer la digestión, poquito a poco, esa comida se va licuando, se va digeriendo. Tardaron desde las 10 y media, 11 y media de la noche hasta las 7 de la mañana, pues más de 7, 8 horas. 7 horas tardan a hacer la digestión, una comida de nuestro estómago, ni mucho menos. Ni la comida más pesada. Debía de estar sin una gota de comida en ese estómago. Y está lleno. Y además, no solamente está lleno, está como tan apelmazada, tan uniforme, como si hubiese sido ingerida, pues, hace, pues, media hora. Al inicio de cuando hacen el levantamiento del cadáver, cuando interviene la primera forense y no le toma la temperatura corporal a mi hija, que a cualquier cuerpo se le debe tomar, ahí ya empezó todo. Una cadena de errores. Empezó todo a ir mal. Porque ya en la misma autopsia no pueden comprobar a ciencia cierta cuando es la hora del fallecimiento. Y aquí lo fundamental, y este es el primer dato científico que asegura que Lucía no murió por efecto del golpe que recibió en el tren, es que el doctor Frantella ve perfectamente en las fotos de la autopsia la presencia de alimento totalmente distinguible en el estómago de la mujer. Claro, esto le lleva a él de una manera inmediata y empírica a la conclusión de que es imposible que la niña muriese por efecto del golpe del tren, ya que la niña había cenado a las diez y media de la noche y el supuesto golpe del tren lo recibió a las seis de la mañana. Durante todo ese tiempo es imposible que los alimentos no hubieran empezado a ser digeridos. La explicación que nos dan al principio cuando nos entregan los documentos, fotografías y demás y vemos que la niña no tenía daño ninguno es otra pregunta que nos empezamos a hacer. Ellos se basan en que tienen muchas manchas de la grasa compatible con la vía. Nunca dicen oye, mira, esto es de la vía. No, jamás. Todo es compatible supuestamente, parece que, pero nunca jamás no lo afirman. Los informes técnicos no hacen preguntas ni lanzan hipótesis, solo dan respuestas. Entonces, al tener que es la compatibilidad con la grasa que puede tener la vía, pues bueno, pues le hacen gasturas a las partes que tiene, varias partes que puede tener manchitas de grasa. Ni tiene cortes graves, ni tiene heridas, ni tiene absolutamente nada. Todo lo que puede tener un niño al caerse, te explico. En qué cabeza cabe, que también creo, y si no, corrígeme, el tren pasa una vez, que es de noche, el maquinista creo que afirma que, bueno, hay otras incongruencias que tampoco tenemos claro. Claro, y luego vuelve otra vez y ahí cuando dice que para y tal. de hecho, el maquinista en una declaración de la Guardia Civil afirma que él no se ha llevado nada por delante porque lo notaría. Es decir, que le pasa supuestamente dos veces y Lucía no tiene signo de arrollamiento, simplemente golpe en la cabeza y ya está. Nosotros nos comunicaban que ya mañana que la Guardia Civil de la forma tan cruel que nos lo comunica, yo lo que me imaginaba era lo peor de lo peor de lo peor. Aparte de que podía aparecer en circunstancias tal, pero cómo podría estar mi niña, cualquiera que conozca un poquito lo que es un tren o tal, cómo podría estar. Pero momentos posteriores nos dicen, tranquila, que vuestra hija está perfecta. Ni siquiera se ha hecho un mapa de búsqueda que se llama, es decir, a través de a través de las declaraciones y de los comentarios de personas que participaron aquella noche en la búsqueda, se podía haber establecido a qué hora y por qué lugares pasaron cada uno de ellos. Y si no cada uno de ellos, pues uno de cada diez. Da lo mismo porque allí había cerca de 300 personas buscando a la niña. De esta manera, este mapa, que al final como comento, lo hemos podido hacer, determina que el recorrido de la niña es imposible sin que hubiera sido vista u oída por las personas que estaban buscándola. No había proyección de sangre. En los raíles lo que siempre nos han explicado los expertos y los peritos, los criminólogos, criminalistas, todo el mundo que ha intervenido aquí nos lo ha explicado. Y dice, al momento, tiene que haber, si estando viva una persona, tiene que haber proyección de sangre. Es que cualquier corte que tú te hagas salpica. Y no había salpicaduras, no había absolutamente ningún tipo, es que no había nada, justamente debajo de su cabecita sí había un poquito de sangre que aparece, pero listo, no había más. No, no, no es para nada compatible con un atropello. No, 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 no lo es, no lo es, no lo es. Por ningún sitio. Es que por donde tú te lo quieras pensar es que es imposible. Cuando comienza la investigación, se analizan imágenes de las cámaras de seguridad. Posteriormente, se descubre que las imágenes de una cámara clave habían sido presuntamente eliminadas. en sentido doble, incógnita. Número uno, ¿por qué resulta que faltan las grabaciones de la ESO entre las 23 y las 00 horas? No se sabe, no se ha podido averiguar. Y lo que es peor, incógnita número dos, porque la jueza no le da importancia. Nosotros, nos costa, y te puedo afirmar que nosotros a las 7 menos cuarto de la mañana estábamos en la puerta de materiales de construcción Lobato, que se llama, estamos esperando para que llegara un informático para poder extraer las imágenes, o sea, que nos costa que llegan al juzgado. Esas imágenes están todas y cuando ya nos las facilitan a nosotros, porque las pedimos por supuesto, nos damos cuenta que de 11 a 12 no hay absolutamente nada. Las imágenes de la cámara de un punto clave entre las 11 y las 12 no existen. Lucía desaparece a las 11 y 34. ¿Quién custodia esas imágenes? Y parece que ha desaparecido, otra cosa más que ha desaparecido. Su padre pasó a los varios minutos, o sea, la hubiese alcanzado. Todo el mundo que buscó por la vía la hubiese alcanzado. Su padre mide un metro 96 centímetros y la niña medía 95 centímetros. Quiere decir, porque esto se ha calculado en el informe pericial que se va a entregar y demás, y la hubiera cogido en dos minutos. Por tanto, es absurdo. Si la niña estuviera allí, donde aparecen las imágenes, ya detrás de la caseta, su padre la hubiera encontrado o la hubiera escuchado o la hubiera seguido un rastro, no a ella, pero sí a lo mejor al correr, a las piedras, a cualquier estímulo auditivo, lo que fuera, ese padre la hubiera escuchado, pero la niña allí no se encontraba. llegar a la conclusión de que existe una posibilidad bastante clara de que esta niña fuera asesinada. Esa noche, los responsables de la Guardia Civil pidieron a Adif que revisaran las grabaciones de la estación desde las 10 a las 11 de la noche en vez de desde las 11 a las 12, hora en la que desaparece Lucía. Lógicamente, Adif no vio nada. La Guardia Civil se daría cuenta de este error unos días después. O sea, si se mira a las 10 de la noche, obviamente no se va a encontrar ninguna niña ni de 10 a 11 ni de 10 hasta las 23, 34 que es cuando aparece. Si la niña desaparece a las 23, 30 aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo y se mira a las 10 de la noche pues no van a encontrar a nadie. En ese momento ahí no se encontró nada y se dio la orden de que continuara la búsqueda y que los trenes pasaran y demás. También tenemos que recordar que cuando se visualizan esas cámaras y se encuentra un cuerpo pequeño corriendo hacia afuera de la estación, ya hacia la oscuridad de las vías del tren, son días posteriores. Entonces, claro, no tiene ningún sentido, cosa que si en ese primer momento se pudiera haber visionado, la gente hubiera buscado en esa dirección. Bueno, nosotros consideramos que hay indicios más que claros de que la niña murió por causa de terceras personas. además es que todas las evidencias dejadas de las cuales podemos hablar y algunas que están en tránsito para que se puedan comunicar y demás, son, bueno, pues obviamente se conoce muy bien la zona. Porque también tenemos que tener en cuenta la forma de dejarla. podría haberle dejado el cuerpo encima de un riel de la misma vía, pero a lo mejor se hubiera visto demasiado o no quería en ese momento causar, porque luego habrá que investigar esta clase de homicidio cuál es, porque a lo mejor no ha sido algo premeditado, te quiero dar un susto pero luego se me va de las manos. En fin, todo esto la investigación tiene que proseguir. Si se puede encontrar el culpable o los culpables, ya, bueno, esto lo podremos desarrollar en su momento. ¿Por qué? Porque hay mucha más información. Tenemos muchas cámaras las cuales son analizadas. Entonces tenemos más evidencia de la cual, porque todo, todo, el principio del locar que se estudia en criminología te dice que el homicida se llevará algo de la escena y dejará algo, ¿no? En ese momento, si la cadena de custodia no se evalúa de manera correcta, evidentemente si ha dejado algo puede que no lo tengamos. Pero sí hay muchas imágenes. Hay muchos vídeos de circuitos cerrados, no solo de Adif, sino de empresas colindantes y demás. Pero esta es la evidencia clave, o sea, lo que yo hago no es un informe pericial más, es el informe pericial que va a hacer que se vea y no va a dejar a nadie indiferente la evidencia del caso, ya no solo porque yo te lo explique con leyes físicas y dinámica y demás en ese accidente o ese supuesto accidente. Hay muchas más cosas el cual van a saber todo el mundo, el cual, esto no puede ser un accidente y debe ser investigado. El caso de Lucía Vivar es una historia sin ningún sentido. Una historia que después de seis años todavía no ha sido resuelta. Todavía no se han resuelto los motivos que causaron este terrible suceso. Desde aquí, desde Turón Televisión, hemos querido colaborar altruistamente contando lo más fidedignamente posible la historia para que esta injusticia, la injusticia cometida hacia Lucía y su familia no caiga en el olvido. Gracias por ver el video.